Me gané el auto, estoy contento por eso. Bueno, realmente, ¿esperabas vos ganártelo? ¿O fue una cosa decir, no, colaboro con los bomberos, y bueno, que sea lo que Dios quiera? ¿O tenías esa fe de decir, sí, me lo puedo llegar a ganar? Un poco de fe tenía, pero siempre colaboré con los bomberos, y trabajé también con los bomberos. Siempre ayudé, en parte de construcciones, soy constructor. Siempre le ayudé en San Pedro, ¿no? Antes, cuando vivía en San Pedro, antes. Y bueno, siempre cooperé con ellos. De una manera u otra, siempre cooperé. Bueno, ¿qué te parece la obra que están llevando adelante los bomberos de Puerto Iguazú? Justamente con, desde esta ya la quinta edición, el quinto auto que sortean, y que con los fondos vienen realizando obras, comprando unidades. ¿Qué te parece? ¿Vos veis el progreso? A mí me parece eso muy bien, que la gente siga ayudando, porque una ciudad sin bomberos es muy peligroso, ¿no? Es muy importante los bomberos. Siempre están para ayudar al encendio, a otros problemas. Hay personas que a veces caen en un pozo, o está un animal arriba de un techo. Es muy importante el trabajo de ellos. ¿Precisan estar bien equipados y preparados? Sí, bien equipados y preparados, sí, exactamente. Bueno, Miguel, felicitaciones, y me imagino que vas a seguir participando en los próximos sorteos colaborando con los bomberos. Sí, voy a seguir participando, sí, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.